Muy buen día, estamos en tu programa Sirviendo a Austin, yo soy Melissa de Pérez y en el programa del día de hoy vamos a tener a Tatiana Rivera y a Rubi García, ellas son despachadoras de la División de Comunicaciones de Emergencia del Departamento de Policía de Austin del 911. ¿Cómo están? Buen día, gusten saludarlas. Buen día. Comunicaciones del 911 y a lo largo del programa vamos a estar hablando cómo es que funciona, qué tipo de emergencia se atiende y qué es lo que podemos aprender el día de hoy. Ok, entonces el 911, ¿cómo está conformado Tatiana? Este, pero nosotros, nuestro edificio tiene todo lo diferente, ayuda, todo diferente, personas que te pueden ayudar en el mismo lugar. Tenemos personas que toman la llamada de 911, los despachadores de policía, los bomberos y la ambulancia, todo en el mismo lugar, para que podamos mantener la comunicación entre una línea más formal y más rápido, para que podamos mantener la información así de, sin espacio, sin cortos también. Ajá. Entonces, me imagino que, por ejemplo, a la hora de que tenemos una emergencia, suponemos que es cuando tengo un accidente, por ejemplo, y hay una persona que a lo mejor está herida. Entonces, llamo al 911, pero después de yo llamar al 911, ¿qué son los pasos que uno sigue, por ejemplo? Porque de repente uno entra a la mejor en shock y no sabe qué es lo que tiene que hacer o qué señales tomar o qué es lo que necesita una despachadora del 911 para poder ayudar a la persona que está sufriendo el accidente o alguna balacera o alguna cosa que necesite de emergencia. Pues claro, en el momento que uno se está llamando al 911, no es un momento fácil. Siempre algo está pasando, tiene miedo, frustración o algo así. La más cosa de pensar es mantenerse un poquito de calma y paciencia con la gente con quien estás hablando. La pregunta es que nosotros estamos preguntando a cualquier persona que esté llamando al 911, no va a tardar la respuesta de los bomberos o de la ambulancia o algo así. Nosotros vamos a seguir con los pasos también tratando de contactar la información. Solamente tomar la paciencia con nosotros para que podamos colectar la información, para pasarlo bien y para que podamos encontrarte y mandarle la ayuda más rápido. ¿Cómo qué tipo de información necesitan? Por ejemplo, yo llamo al 911. Oiga, vamos a hacer un ejemplo. Me acabo de chocar con alguien, estoy viendo que esa persona no responde. ¿Qué más tengo que decirles, por ejemplo? Ok. Para nosotros, la persona que vaya a tomar la llamada te va a preguntar si necesitas la policía, la ambulancia, lo bombero o algo así. Si tú crees que alguien está herida ahí, pide la ambulancia, la línea de la ambulancia se va a ayudar a contratar la información para que puedan mandar la persona también. En la misma vez, nosotros vamos a pasar la policía para ayudarte con el escenario. Para nosotros, lo más importante es su ubicación. Si no sabes el nombre de la carretera, busca un lugar cerquita, un nombre de edificio o algo así de negocio para que nosotros podamos encontrar la locación y para mandar la ayuda. Oiga, ¿y si, por ejemplo, se puede ubicar a una persona por medio del celular? O eso nada más es ficción, eso nada más lo vemos en la televisión, ¿no? No exacto. Hay manera de tratar de encontrar cerquita el lugar donde está alguien, pero no su exacto punto donde andas. Por ejemplo, si estás cerquita a un tower de teléfono, normalmente si nosotros reciben una locación, va a estar en el lugar del tower, no donde tú estás exactamente. Vamos a estar cerquita, pero no en el mismo lugar donde tú andas. Para avisar, ¿no? Un nombre de negocio o una cruz de carretera o algo así, eso nos va a ayudar. Perfecto. Por ejemplo, si de repente no puedo agarrar el teléfono, también hay oportunidad de que se pueda mandar mensaje de texto. ¿Y qué tipo de mensaje se puede mandar? Sí tenemos la manera de mandar texto por 911, pero la cosa difícil con eso es que en este momento se ayuda más para la gente que habla el inglés. O si es alguien que habla español o otro idioma, que lo manda, si necesita usar el texto, que manda su ubicación y que policía o ambulancia, cualquier cosa. Y ya con eso nosotros podemos mandar la ayuda que necesita. Perfecto. Ahora, por ejemplo, si podemos un poquito ayudar a nuestra gente en la diferencia entre llamar al 911 y llamar al 311. Este, el 911 son para emergencias, o sea, es una amenaza de vida o de propiedad, pero que está pasando en el mismo momento, o algunos minutos había pasado, no 3 días antes, llama 911. 911. Pero si es algo que alguien se había metido en su casa, pero fue como dos o tres días antes, o un asulto, pero que también que tiempo había pasado, eso también se puede llevar a 311. Perfecto. Entonces, esto es como de, al 911 es nada más como de vida o muerte. Por ejemplo, si alguien, no sé, se, 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 ¿cómo se dice? Se, 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 cortó una mano, este, alguien sufre un accidente, alguien estuvo en una balacera, a lo mejor su casa se está incendiando, está, no sé, sufriendo a lo mejor un asalto, ¿no? Que ahora, me imagino, es bien difícil de aceptarlo, pero en, aquí en nuestra ciudad ya ha ido incrementando todo ese tipo de llamadas, ¿no? ¿En qué porcentaje más o menos han visto el incremento aquí en la ciudad de Austin en cuestión de las llamadas al 911, por ejemplo, en emergencias? El número exacto no te puedo decir, no tengo la idea. La cosa es que cuando pasan las cosas de la ciudad siempre se está cambiando, como por ejemplo cuando tenemos la tormenta de nieve, las llamadas estaban subiendo porque la gente necesitaba más ayuda, pero también cuando, por ejemplo, la primera parte de COVID cuando la gente estaba cerrando en su casa casi no estaban entrando llamadas. Solo depende de lo que está pasando entre nuestra vida si eso se va a cambiar. La otra cosa que quería avisar es que cuando uno está llamando, por ejemplo, si trata de llamar a 311 o 911, que mantengan en la línea. Si no sabes en cuál de llamar, llama al 911 y nosotros te puedo pasar y comunicarte con la persona que te va a ayudar de la mejor manera. Pero mantenerse en la línea con paciencia, pasarle la información que necesitamos y te podemos ayudar de la mejor manera posible. Perfecto. Si, por ejemplo, sabemos que hay personas que no tienen el sentido de audición, ¿cómo es que se podrían comunicar con el 911? Este, en esa manera, perdón, en esa situación, si hay manera, como el ejemplo, esas personas probablemente ya están, este, ¿qué es la palabra? Este, ya se conocen la manera de usar como el TDD o TDY, y eso es la manera de ayudar a la gente que no, que ya están perdiendo como él y todo eso. Este, pero también en manera de text si pueden hacer eso. Si no, trata de encontrar a alguien al lado de ti o que está en el vecino que pueden ayudarte, este, para tratar de ayudar con la comunicación. Pero de la misma manera que para tener paciencia, tenemos también una línea de jidoma que pueda ayudar con eso. Perfecto. Oiga, de repente decimos, ¿no? Bueno, llamamos al 911, este, y como decía usted, ¿no? No cuelguen porque tenemos muchas preguntas. Y de repente pasa por nuestra cabeza, ok, pero ¿por qué tantas preguntas? ¿Por qué tantas preguntas a la hora de que nada más llamo para reportar un accidente, por ejemplo? Y Rubi, ¿tú quieres contestar a esta? Sí, nosotros sabemos que hay bastantes preguntas, entendemos, y entendemos que están en tiempo de emergencia, pero también lo que la gente tiene que entender es que nosotros no sabemos nada de la situación. Y nuestra prioridad es la seguridad de ustedes que están llamando y de los oficiales que también no saben nada. Porque la ciudad de Austin es demasiado grande que tenemos dos diferentes jobs. Tenemos las operadoras de 911 que hablan directamente con la gente que necesita ayuda. Y ellas nos, ellas o ellos nos dan la información a nosotros, las despachadoras y despachadores. Así que hay diferente gente que agarra la información a diferentes tiempos. Es instantáneo, lo más rápido que podemos, pero si duran en darnos esa información, lo más que duramos a saber qué está pasando. ¿Necesitan ambulancia o no más policía? O sea, ustedes necesitan darles toda la información que podemos agarrar de ustedes, porque nosotros no sabemos nada y ni podemos ver, porque todavía no tenemos la tecnología donde podemos ver la emergencia que ustedes están tratando de decirnos de. Y no más podemos escuchar y entiendo que es ese momento de emergencia y es difícil de mantenerte calmado o calmada, pero nos va a ayudar bastante a nosotros y a los oficiales a llegar a tiempo o con lo que necesitan. Depende de la emergencia que tan grave es, que tanto van a necesitar más información, lo mejor. Hay bastantes preguntas, pero no va a retrasar los oficiales. Oiga, por ejemplo, este Rubí, si nos podrían. Bueno, recuerda tú que estás escuchando y que nos estás viendo. Estamos platicando sobre los servicios que ofrece el 9 1 1, que es la división de comunicaciones de emergencia del Departamento de Policía de Austin, que es el 9 1 1. Y lo que hemos aprendido a lo largo de la mañana es que la es una el punto principal de esta respuesta de seguridad pública es para la ciudad de Austin, que conecta a los ciudadanos con la policía, los bomberos y los servicios de emergencia. También estamos aprendiendo que es la división más grande de empleados civiles con más de 200 telecomunicadores, si no me equivoco, de emergencia y que están bien capacitados. Y por supuesto, son personal de apoyo. Ellos están operando, si no me equivoco, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y más o menos como cuántas llamadas están recibiendo cada año. Hay bastantes y como si sube cada año. Yo creo que un ejemplo de el número de las llamadas que estamos recibiendo es que piensa de una llamada para cada persona que vive o que está entrando en nuestra ciudad. O sea, casi un millón de llamadas al año. Y puede cambiar, depende de lo que está pasando también. Entonces, si tenemos South by o algo así, eso siempre está cambiando. Sí, entonces estamos aprendiendo también de cuáles son las emergencias y cuál no es emergencia. Por ejemplo, al 911, lo que nos estaba platicando Tatiana Rivera era de que, por ejemplo, es en caso debido muerte. Punto. En el número 311, si por favor, Rubí, nos podrías recordar las personas cuando, en qué casos es que pueden llamar al 311. Para el 311 es algo que no está ocurriendo en el momento. Como si, también es lo que quiero en adicional de vida o muerte, también es propiedad. Si le están rompiendo los vidrios para entrar a la casa para robarlas, eso cuenta. Aunque no sabemos si tiene pistola o cuchillo, algo para dañar a la gente, no importa. Es propiedad. Es propiedad que están destruyendo. Pero si lo destruyeron como la semana pasada y apenas tiene chance de llamar ahora, trata de llamar al 311 porque ahorita son tiempos más difíciles. Este año, el año pasado, ha sido demasiado difícil comparado a los años anteriores. Y necesitamos poner toda la atención a las emergencias que están ocurriendo ahorita. No algo que ya pasó y no podemos encontrar el que le destruyó su propiedad la semana pasada. Contra si ya lo está haciendo ahorita y tal vez todavía está ahí en su casa y lo podemos agarrar. Por ejemplo, también se podría reportar algún robo. Sería al 311 o al 911, dependiendo de la circunstancia, ¿verdad? Que la mujer está siendo asaltada en ese momento, pues obviamente. Pero, por ejemplo, si vamos llegando de viaje, por ejemplo, y llegamos a la casa y ya la encontramos que fue saqueada, esa llamada es para el 311, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Por ejemplo, si, bueno, ya ve que de repente tenemos en una ocasión, déjenme platicarles, mujeres, que tuve un accidente, ¿verdad? Y ya había aprendido en una de estas entrevistas que, bueno, a menos de que fuera debido de muerte, era de que llamara al 911, ¿no? Entonces llamé al 311 porque nada más había sido un choque, pero de que huyó el carro. Bueno, la persona que me pegó, ¿no? Entonces, pues obviamente en ese momento se te pasan todos esos detalles, pero por ejemplo, ¿cuáles son los datos importantes que debemos dar a la hora de poder hacer un tipo de reporte como este, ¿no? Porque en ese momento decimos, híjole, ya agarro el celular y ya ni vi las placas o no vi el tipo de carro, o si era moreno, o si era alto, o si era huelito, o sea, ya nos perdemos de todos esos detalles, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es eso? Este, por ejemplo, si estás hablando de choques o, you know, algún accidente de auto, si los dos gente que están manteniendo el carro, si o no hay herida, si no hay necesidad para llamar a una camioneta para sacar el carro de ahí, y pueden, en calma, cambiar la información, en ese momento no necesita llamar al 911. Pero si por cualquier cosa, por ejemplo, si la persona se había salido del lugar sin cambiar información, si estaba como un poquito de, este, si estaban como en mala, en mal lugar, como no pueden salir de la carretera, como por ejemplo, los dos carros pueden estar bien, todos pueden manejarlo, pero para cualquier cosa se hacen como el 35. Si no pueden salir así, con seguridad, nosotros podemos llamar al 911 para llamar, para ayudarnos, para quitarte de la carretera. Este, también si hay un, si el choque del carro está significante, que no pueden manejarlo, si hay herida, eso es 911 también. Este, en otras maneras, para el 911, como, este, delitos menores, criminales, este, de, bueno, como estaba diciendo Ruby, si alguien estaba como de vandalismo al lado del pared del edificio, eso no es algo en ese momento que necesita llamar al 911. Este, hago cosas de fraude también, eso es algo que simplemente puede llamar al 911. Perdón, al 911, perdón, al 311. Este, pero la otra cosa de mantenerse, de, de recuerde, es que el 311, a veces tenemos la gente para ayudar en español, pero la mayoría todavía es en, es en inglés. So, si, si tienes cualquier pregunta, o que no pueden contactarte con la persona que necesita la llamada, llama al 911, y nosotros podemos ayudarte en esa manera. Perfecto, pero, bueno, y luego, lo que me ha tocado también de repente, es de que, llamamos, por ejemplo, oiga, pues es que necesito que me traigo una torta. ¿Hay algún tipo de, de multa? Porque, no sé si, bueno, puedan compartir algún tipo de este, de llamadas que han recibido, que tú dices, oye, bueno, tampoco se trata de estar jugando con el 911, porque hay casos de emergencia debido de muerte, ¿no? Claro que sí, y, 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 nuestros, operadores de, de la llamada saben de, cuando a tratar de sacar más información, o si es tratar de encontrar la manera, si es un llamada falso o no. Ellos están entrenados para eso, y, y, por eso, nosotros tenemos la más confianza, y, para, para que ellos puedan pasar la información y la llamada como necesitan. También, como, por ejemplo, si alguien no puede llamar, perdón, si alguien llama, pero no pueden hablar, y mantener, y pasarle la información, nosotros podemos tratar de, de encontrar una manera de, todavía, entrar una llamada, pasar la gente por, por el lugar, para encontrarse de cualquier manera, y, sí, no, pero, para, para, todavía, para tener la paciencia, para que nosotros, podemos mandar la ayuda a cualquier ayuda que es, o si nosotros no tenemos la información, vamos a mandar a todos, vamos a mandar a, a, a una llamada a la ambulancia, para que sabemos que, no tenemos la información, pues, alguien puede estar herida, puede ser un, un fuego, y, para que bomberos saben, también, que puede, que puede ser de esa, esa información, este, y, cuando podemos encontrar la información, más para clarificar lo que está pasando, de ahí pasamos la, la información, para decir, solo necesitamos la policía, o somos, necesito la ambulancia. Y, ok, y entonces, ¿hay, hay multa, o no hay multa, para las personas que nada más llaman para jugar al 911? O no, o no se ha implementado, o, no, este, porque ya ve que hay un mito, de repente, es ese mito, de que, oye, a, a los niños, por ejemplo, ¿no?, les decimos, estoy llamando al 911, ¿no?, porque sabemos lo importante que es el 911, pero, a ver, yo creo que hasta los más grandes decimos, ay, ¿me puede traer una pizza?, por ejemplo, en algún momento de mi vida, me compartieron eso, ¿no?, de que, oye, pues, están llamando al 911 por una pizza, pues, oye, ¿cómo crees?, ¿no? Y ese, yo no nomás he estado trabajando aquí para un año, pero en ese poco tiempo ha agarrado bastantes llamadas, así, o gente que piensan que los oficiales son taxis, dice, ey, ven por mí, ni sé dónde estoy, pero ven por mí, tú debes de saber mi dirección, porque piensan que sabemos dónde están, solo por el celular, que es, porque lo ven en la tele, así que es, es natural. Es como la película de Eagle Eye, ¿no?, que todos los cámaros los están vigilando. Y desafortunadamente esa tecnología todavía no existe, así que no, nomás sabemos entre unas cuantas millas, tal vez está aquí, pero no sabemos solo por el celular que estamos agarrando la señal, pero agarramos antes llamadas así o ven, levanta por mis niños porque no tengo tiempo y no planea delante de tiempo. Pero nuestros operadores de 911 están entrenados para no nomás decirte eso no es emergencia y te cuelgan. Para hacer eso, siempre tomamos todas las llamadas como si fueran emergencias porque nunca sabes. O un niño que cree que es emergencia para ellos, pero tal vez no sea, ellos están entrenados para tomar cada llamada, no importa lo que sea, no sabemos hasta que empiezan a hablar con nosotros o con ellos. Pero cada llamada es diferente y agarramos nomás como si fuera emergencia y de allí vamos. Perfecto. Ahora también tengo entendido que hay una página de internet en donde también se puede hacer el reporte y sé que es la de irreportaustin.com. ¿Correcto? La que está apareciendo en pantalla o bueno, si tú estás escuchando, es www.ideiglesiareportaustin.com. Ahí es donde, ¿qué podemos hacer con esa página de internet? Es lo mismo que el 311 si no quiere llamar, si no quiere llamar, es por línea, se hace más fácil, es igual de lo que los operadores te preguntaron la misma información, nomás tú lo pones. El problema es que ese todavía es la mayoría inglés, va a necesitar saber inglés y correctamente si estoy incorrecta, Tatiana, pero creo que necesita tu licencia. Ok. Yo creo que el reporte sí va a necesitar alguna información de cualquier persona que está tratando de entregarle un reporte porque necesitamos una manera de contactarte. Si es por su correo electrónico que pasas por la página o por lo que está en tu licencia, pero como dijo Rubi, si es la mayoría inglés o si entiendes inglés o tienes alguien que te puede ayudar, pues sí puedes pasar por el reporte para cosas que no son graves, pero si todavía no sabes de qué manera de usar, siempre se puede llamar a 911. Perfecto. Ahora sabemos que hemos tenido un año muy difícil respecto a lo de la pandemia. Muchos, como que nuestra salud mental no está al 100, ¿no? ¿Hay algún tipo de servicio que tenga el 911 o el 311 respecto a la salud mental? Sí, tenemos una línea de crisis para la salud mental. Puedes llamar al nuevo, el número para esa, perdón, es 472-HELP. este, H-E-E-L-P, me acuerdo el número que está. Es 4357. Gracias, gracias. Me olvidé por el momento. 472-4357 es el teléfono en el que puedes comunicarte si, por ejemplo, tú necesitas los servicios para salud mental. Si de repente hemos sabido también que a lo mejor algunas personas están teniendo alguna crisis en cuestión mental, ¿no? Entonces, indudablemente, ahí yo creo que puedes llamar ya sea al 911 y solicitar los servicios de salud mental, ¿verdad? Y que le conecten con un médico de salud mental o puedes llamar al 512-472-4357 que esa es la línea de salud mental específicamente. Recordamos que también está iReportAustin.com, eso es un poquito más en inglés, ¿no? Si tienes a alguien que te pueda ayudar con lo que es la traducción de los datos que se necesitan, ahí puedes utilizar la página o simplemente puedes llamar al 311 si no es un servicio de, más bien, si no es una ocasión de emergencia, pero indudablemente el 911 es para cualquier tipo de emergencia, ya sea robo, incendio, choque, balacera, que tristemente lo hemos visto más aquí en nuestra ciudad. Entonces, ellos, tengo entendido que también van a tener un operador que siempre esté en español, pero ¿cómo lo pedimos? Cuando una persona está llamando el 911 y no sabe cómo hablar en inglés, solo necesita, si sabes cómo decir su idioma en inglés, como decir Spanish, I speak Spanish, o por ejemplo, para alguien que se habla francés, French, algo así, solo esa palabra corto, nosotros podemos tratar de comunicar con la línea de jidoma, va a tomar un poquito de tiempo, no tanto, pero a unos segundos todavía, tomar la paciencia y la calma con nosotros para conectar con la persona que puede ayudar a nosotros a agarrar la información para pasarlo a la persona correcta. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que quisieran agregar, Tatiana Rivera y Rubí García? Recuerda que es el mes nacional de la educación pública del 911, es el mes de abril, así que por eso estamos platicando sobre los servicios que ofrece el 911, que es la división de comunicaciones de emergencia del departamento de policía de Austin, es el 911, sabemos que es un punto principal imprescindible, importante, con una función que puede ser debido de muerte, así que alguna otra cosa que quisieran decirle a nuestra gente, ¿saben qué? Algo que se me olvidó, si por ejemplo importa mi estatus legal migratorio a la hora de que llame al 911 o al 311, me van a pedir mis documentos si tengo papel. Claro que no. Eso ni nos importa, no, nuestra prioridad es su seguridad, eso no tiene nada que ver, lo que queremos es saber que está salve o si hay heridos que le agarremos la ayuda lo más pronto que podemos, eso ni nada, nada que ver, usted si tiene emergencia, llame, porque nuestra prioridad es usted y los oficiales, no nos importa nada de eso. Perfecto, si de repente por ejemplo también podemos llamar para hacer algún tipo de reporte ya sea de violencia doméstica o de algo raro que estemos viendo o algo así, lo podemos reportar y lo podemos reportar anónimamente? Sí, claro que sí. Pueden tener el teléfono, ¿no? Si no se siente segura de dar su información también puede nomás darnos su número de teléfono y nomás llamamos con usted ni no tiene que llamar o dar su nombre ni nada, nomás si necesitan información y me pueden llamar pero quiero mantenerme anónimo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos varias llamadas de algunos tiros en el aire en la vecindad o algo así, normalmente nosotros recibimos bastante llamadas si eso sí está ocurriendo, si a veces nosotros recibimos la llamada falsa que algo, se había escuchado algo pero no había pasado, pero en el momento que sí, es importante para pasar por lo mínimo su número pero no necesita pasar el nombre si no quiere ni su locación solo para que nosotros como despachadoras o operador de llamada o también la policía que te pueden llamar solo para dar más información para clarificar lo que estaba pasando pero no necesitan su nombre. Perfecto, les agradecemos muchísimo, ella es Tatiana Rivera y Ruby García, ellas son despachadoras del Departamento de Policía de Austin de Comunicaciones de Emergencias del 911, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Adiós. Creo que ya tengo que cortar porque si no ya después ya no me deja conectarme con ustedes pero les agradezco muchísimo, que tengan buen día. Muchas gracias. Iguales. Bye.